Ser docente es estar comprometido con el crecimiento, es enseñar a tus alumnos que la mayor riqueza no es lo material, sino lo emocional, encaminándolos hacia adelante, mostrándoles que la educación es la base para el desarrollo. Para algunas personas la autoridad es un privilegio de mando, para mí es un privilegio de servicio. Dando el ejemplo me identifico con la gente que busca todos los días superarse, porque mi objetivo es acompañarte, enseñarte que existe un pasado que se fue para siempre, pero hay un futuro que todavía es nuestro. Votar por su amigo Fernando es votar por el pujilí que soñamos. Quien enseña nunca deja de aprender, Quien ama a su pueblo nunca dejará de luchar por él. Doctor Fernando Matute, Alcalde